La youtuber Juncal Solano, quien durante una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Zapopan, hizo trastabillar al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, se destapó como precandidata de Morena a una curul del Congreso local. Junto a ella, los también youtubers Christopher Arroyo, Fernanda Carmona, Carolina García y José Ramírez, todos afines a la llamada 4T, se postularán para obtener candidaturas a diputaciones federales y locales en distritos de Zapopan y Tlaquepaque. Ya demostramos que con trabajo, perseverancia, preparación, honestidad y entrega, conseguimos democratizar las redes sociales, rompiendo con los monopolios en los medios. Hoy es el momento de demostrar y transformar la manera de hacer política en nuestro país. Juncal Solano, quien tiene un noticiero llamado El Charro Político y que cuenta con 190.000 seguidores en su cuenta de Twitter, se hizo popular en redes sociales en julio de 2020 por cuestionar al faro, delante del presidente López Obrador, sobre sus dichos respecto a que la violencia en las marchas por el asesinato de Giovanni López, orquestada por gente cercana al presidente. En opinión de la coordinadora del Observatorio Político Electoral del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, Mónica Montaño Reyes, este tipo de candidaturas son impulsadas principalmente por partidos políticos nuevos o pequeños, para aprovechar la popularidad de ciertos personajes y ahorrarse el proceso de posicionarlos. El problema, señala, es que muchos son improvisados, desconocen el trabajo y les toma mucho tiempo aprenderlo, lo que incide directamente en la calidad de su desempeño. Indicó que hay estudios que demuestran que entre más preparado esté un legislador y más experiencia tenga en el puesto, más número de iniciativas presenta, aunque eso no garantiza la calidad de estas. La académica consideró que además este tipo de candidatos son políticos temporales, pues entran a la política y luego se salen sin saber qué tipo de acuerdos tienen con los partidos que los postulan. Logrando que la voz del pueblo sea la única luz.